¿Tienes lo personal? Y bueno, también, ¿qué mensaje le das a la fanaticada que hoy fueron 21.000 personas apoyando a Venezuela? Mira, feliz, feliz porque la verdad hemos trabajado muchísimo para conseguir lo que hemos conseguido, pero queremos seguir. Al fanático agradecerle, invitarlo a que nos siga acompañando porque necesitamos de verdad ese calor que nos están dando, que nos está ayudando en los resultados. Wilker, un partido definitivamente bastante físico ante una selección de Jamaica que pese al resultado era difícil, ¿no? El resultado para ellos. ¿Consideras que esta victoria para Venezuela es un mensaje claro también para los rivales de lo que está hecho esta selección vinotinto? Sí, nosotros vamos a seguir con la misma humildad, como venimos trabajando toda la Copa América. No ha sido fácil llegar a donde hemos llegado, pero queremos seguir haciendo historia con mucha humildad, con los pies sobre la tierra. Este grupo, la verdad, lo que mejor tiene es que el grupo, el grupo mismo, la verdad, está muy fortalecido, así que vamos a seguir, vamos a pensar en ese partido como una final. Hablas del grupo, ¿cómo controlar esa adrenalina de todo el grupo de cara a enfrentar a Canadá? No, creo que hay muchos jugadores de experiencia también, ya vemos mucho que hemos jugado Copa América, así que nada, estamos tranquilos, sabemos que va a ser difícil, pero hay que prepararlo con toda la convicción y al 100%. ¡Gracias!